Música Vamos a la palabra del Señor, San Lucas 13 Dice así Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad Andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo Mujer, eres libre de tu enfermedad Puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo Dijo a la gente, seis días hay en que se debe trabajar En estos pues vengan y sean sanados, pero no en el día de reposo Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno Del Pesebi lo lleva a beber Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios Pero el pueblo se regocijaba por las cosas gloriosas que él hacía Gloria a Dios, que lindo Historias hermosas de fe encontraban a Jesús rodeado de gente necesitada Y al leer estos versículos a los hombres y mujeres que nos ven hoy, nos escuchan Y sobre todo a usted que tuvo la fe y el deseo de venir a la iglesia Estos versículos que hoy meditamos Pensamos que, o pienso que, llego a la conclusión Que la incapacidad física de esta mujer Que la Biblia genéricamente le llama encorvada Sirve evidentemente también para reflejar la condición espiritual de muchas personas Claro que yo creo en la lectura literal de la Biblia Y creo que si Dios sanó a una mujer que tenía un problema en su columna vertebral De tal manera que no se podía enderezar Yo creo literalmente que Dios puede sanar una enfermedad Pero también creo que la Biblia tiene un lenguaje Y Dios nos deja saber a través de sus historias, sus enseñanzas Aplicaciones también para nuestro hoy, para nuestro presente Por eso digo que Dios puede libertar a la gente independientemente de su condición espiritual Lo primero que encuentro aquí como enseñanza es que Jesús enseñaba en una sinagoga en el día de reposo Encuentra allí una mujer por 18 años que tenía un espíritu de enfermedad Y eso hacía que viviese encorvada Dice la Biblia y le refuerza la expresión en las diferentes versiones que trae la Biblia en el castellano más antiguo Dice, no pudiendo enderezarse de ninguna manera No se podía presentar de una manera normal como debe funcionar el cuerpo humano El verso 11 dice que hacía 18 años que estaba encorvada 18 largos años ¿Cuántos creen que 18 años es mucho tiempo? Algunos creemos que sí, otros no Bueno, yo creo que sí, es suficiente tiempo para sufrir Es demasiado tiempo para que te vaya mal en la vida Suficiente tiempo para querer un cambio O lo suficiente tiempo para pensar que hay otro modo de vida Que se puede vivir de otra manera Le hablo a la gente hoy que nos ve, que está aquí presente Y que está en este segundo día del ayuno, la oración, el clamor a Dios Y está anhelando un tiempo diferente en la vida Le hablo a aquellos que andan peleados a lo mejor con la vida Por mil cosas que le han pasado, tus propios errores, circunstancias que te han rodeado Que han condicionado tu vida y hoy te sentís así encorvado Con una lucha emocional, con medio de esta situación tan extrañísima Que nos toca vivir en la humanidad toda Pensando que cómo se sale de esta cuestión Quiero decirte hoy, si te revelas a la condición que vives Y le dices Señor, yo quiero recibir todo lo bueno que tenés para mí Yo anhelo todo lo que tenés para mí Y usted hoy toma la actitud de fe Qué bueno, en un comienzo de año En el segundo día de la cadena, es fácil recordarlo En el segundo día, fue el día martes Y usted dice Señor, yo creo por un milagro Yo creo que Dios va a honrar tu fe Y una puerta grande Dios va a abrir Tal vez el problema no sea físico Tal vez hay gente que no tenga esa necesidad Pero es la realidad de mucha gente encorvada espiritualmente Por los problemas, por las preocupaciones que agobian la ansiedad Que vivimos en el mundo contemporáneo hoy Uno atiende personas aquí en la iglesia Y seguramente en el ámbito laboral que ustedes se desarrollan En el vecindario, tal vez su propia vida Podrá usted contar también Cómo ha visto, cómo ve la gente hoy Con un altísimo nivel de angustia, de inseguridad Dicen que esta pandemia dejará secuelas de ese calibre muy grave En la población De hecho cosas que se están viendo ya en el tiempo presente Y a lo mejor son muchos años ya Yo quería cada vez que puedo utilizar este púlpito Usar una palabra de esperanza Porque siento que hay gente que hace muchos años que sufre Con una carga que le roba la paz Que la preocupación permanente La angustia Ahí va, la angustia que no te deja vivir erguido en la vida La angustia que te impide mirar a las personas A su rostro Mirarle cara a cara Por tantas cosas que han pasado en la vida Pero en la historia aparece Cristo Para resolver el problema de 18 años de tormento de esta mujer Y en un instante Dios obra un milagro Y la mujer recupera su manera normal De estar puesta de pie y de conducirse en la vida Quiero que recibas esta palabra hoy en el nombre de Jesús Activando fe 9 menos 10 de la noche Quiero que atrapes esta palabra Le creas a Dios por un milagro En un instante Dios puede hacer un milagro Y quiero que hoy te llenes de fe, de expectativa Que en un instante Dios puede cambiar años de frustración En un instante Dios puede quebrar años, años de vivir cautivo En un instante Dios puede darte una perspectiva nueva de la vida En un instante Dios puede operar un milagro De tal manera hoy que tengas el recurso anímico, espiritual Para enfrentar los días que vienen Pero con otra perspectiva Sabiendo que Dios está de tu parte Esta cadena de ayuno y oración Nos impulsa a tener fe en el Señor Estamos creyendo a Dios por un milagro Y en un instante Dios puede obrar un milagro Todos los que estamos necesitando un milagro hoy Quiero que lo recibas por la fe Lo creas, que Dios puede obrar un milagro hoy No me cansaré de proclamarlo esta noche Dios puede obrar un milagro Dios puede romper las cadenas que atan a la gente a las adicciones Dios puede romper las cadenas que atan a la gente a la brujería Al temor, al pánico, a la ansiedad Dios puede romper cadenas y elevarte Volverte a estar erguido A enfrentar la vida Quiero que lo recibas por la fe Hay esperanza en Jesús Te puedes levantar No en la religión, en Jesús En un encuentro vivo, genuino con Dios Algo bueno Dios puede hacer en una noche como esta Como lo hizo en aquella sinagoga que expresa la Biblia Claro, hay tantas cosas que pueden tener encorvada a la gente Yo pensaba una enfermedad física A la cual la medicina no tiene respuesta Y por la cual usted viene luchando Porque a lo mejor no es que se rindió Pero usted lo intenta Y gasta su dinero en cuanto médico está allí Y busca un tratamiento Y golpea puertas y no funciona Hay gente que a través de este medio nos ve en la cama de un hospital En un sanatorio Hay gente que escucha la radio Y que tal vez hoy tiene una enfermedad de ese tipo Estamos proclamando que hay un Dios que es sanador Yo creo Claro que honramos y respetamos la ciencia médica A la cual todos recurrimos en algún momento de la vida Y que bendición que exista gente que se dedique a eso Al arte de curar Pero cuando la ciencia no tiene respuesta Dios puede obrar un milagro Creemos Con todo el corazón Pensaba que te puede tener agobiado O encorvado Una situación familiar Los pleitos continuos en la casa Las discusiones diarias Sentirte que no eres valorado Que no eres respetado Eso quita mucho las fuerzas Y eso te va encorvando Tengo varias personas que detrás de su barbijo Hacen esta expresión así Porque eso es tan desgastante Probablemente hay gente que vino acá Se llena de esperanza De fe Canta las canciones tan lindas que hemos cantado hoy Ora con nosotros Escucha la palabra Viene fe al corazón Pero volvés a la casa Y la realidad es tan distinta Y la gente expresa cosas como Pastor si usted supiera la casa donde yo vivo La situación que estoy enfrentando Tiene mi marido Tiene mi esposa ¿Qué pasó con los chicos? Situaciones económicas Y uno se siente que no es valorado Que no es respetado Y eso te quita la fuerza Te va disminuyendo Y uno se siente encorvado Pensaba en las frustraciones En el fracaso del ayer Las culpas que se sienten Por lo que pudiste haber hecho Y no hiciste O por lo que hiciste Cuando no debieras haberlo hecho Y esas cosas nos limitan Tanto a los seres humanos La preocupación Le hablo a los papás A las mamás La preocupación por sus hijos Pero déjeme involucrar a los nietos Los hijos A los hijos El temor que algo le suceda El mundo hoy se presenta Como un gigante armado Usted sabe que el mundo está loco Está loco por vivir lejos de Dios Y vemos cosas que particularmente No pensé que mi generación iba a ver Estamos viendo cosas que nunca imaginamos ver El desprecio absoluto por la vida La droga El alcohol La delincuencia En nuestro Congreso de la Nación En el nefasto proyecto Que presentó nuestro presidente Y nuestros senadores por Córdoba Obviando a la mayoría De los cordobeses que proclamamos Y de los diferentes sectores políticos Como nuestros tres vergonzosos senadores de Córdoba Que ninguno respetó la vida de los bebés Dictan una ley para matar a nuestros bebés Quiero decirle Señores senadores Está mal matar a los bebés No se debe matar a los bebés Eso está mal Debe haber otra manera Otra solución Podemos acompañar a la mamá En esta vulnerable Se enseñará educación sexual Se verá otra manera Pero está mal Matar a los bebés No se debe matar a los bebés Y eso usted ve El mundo está loco El desprecio por la vida Por eso la cadena De la ayuno de la nación Por eso esta casa Tiene una familia Que ora por vos Y ora por los tuyos Porque como expresaba el pastor Carlos recién Contándonos anuncios tan lindos Y proyectos Y metas No nos da lo mismo Por eso estamos aquí orando a Dios Por eso las puertas de la iglesia están abiertas Por eso estamos clamando al Señor Por un milagro Por eso estamos con un compromiso hoy De puertas abiertas Orando Claro Con las limitaciones del momento Respetando Las medidas sanitarias Pero creyendo Que hay un rol Que debemos cumplir Creyendo que Dios Va a obrar un milagro Que la radio Predicando el evangelio Internet Predicando la palabra de Dios Aquí estamos Con las puertas abiertas Diciendo a la gente Córdoba Hay esperanza Por eso oramos por vos Por los tuyos Por eso la cadena Hay una oración Y por eso creemos Que algo poderoso Dios va a hacer En los próximos días Y yo quiero declarar Que en Cristo Somos más que vencedores Eso no Sé que no es una tarea fácil Que estamos luchando Contra el mismo infierno Pero declaro Que Dios dará victoria grande Quiero que levante Su mano conmigo Si me entusiasme Un poquito Por favor Le quiero regalar Una espada Y la levante En fe Allí con autoridad Dios dará victoria grande Dios dará victoria grande La incertidumbre nos rodea Uno no subestima El momento que vive Porque sería poco sabio Subestimar el momento Que vivimos Es preocupante La noticia Y las cosas Y los pronósticos De esa gente Que estudió mucho Y nos cuenta Que las cosas Van a estar mucho peor Más adelante Pero uno tiene fe Y la confianza No es que uno niega Las situaciones Sino que aprendió A confiar en Dios Y a saber que más allá De las cambiantes circunstancias De la vida Dios es fiel Dios sostiene a sus hijos Dios sostiene a su pueblo Y Dios sostendrá Esta casa Dios sostendrá La iglesia Y más allá De las cambiantes circunstancias Que nos tocan vivir Dios sostendrá Cita con la vida Y nada ocurrirá A menos que Él no lo permita Dejen sus cargas Sus preocupaciones En las manos de Dios Porque Él cuida de nosotros Si usted lo cree Aplauda al Dios de la gloria Celebre que Dios Está con nosotros Algo bueno Dios hará Para con los que creen Pensaba Que esta cadena De ayuno Una oración Puede impulsarnos En dos o tres minutitos Nada más A cambiar algunas actitudes Y qué bueno Que sea comienzo de año Porque hay gente Que le asigna mucho valor A eso de pasar El primero de enero ¿Verdad? Entonces nos dice Bueno, es un comienzo Entonces decir Señor Hay cosas que me encorvan En la vida Yo no puedo seguir Con odio Con rencor El no perdonar Puede ser una de las causas Lleva raíces de amargura Que están arraigadas En el corazón Y yo digo Que usted no tenga Algunas razones Para sentirse mal Porque probablemente Usted puede haber sido Perjudicado La pregunta es O lo que quiero plantearle Que si usted se aferra Al rencor Usted llevará resentimiento Y eso envenenará Todo su ser Sea libre En el nombre de Jesucristo Es un buen día Para creer eso Hay heridas en el alma Que llevan tiempo A veces para ser sanada Pero es indispensable No guardar resentimiento Los odios Las envidias Sin importar Que tan profunda Sea la herida El Señor puede sanarte Con la unción Del Espíritu Santo Quiero que lo recibas Hoy Habrá de su mano grande Y recibalo Por favor Discúlpeme que lo haga Trabajar Si a usted le molesta No se preocupe No, levante su mano Que Dios te bendiga menos Pero que te bendiga De todas maneras Quiero que lo reciba Por la fe La unción de Dios Los hombres Los hombres y mujeres Los hombres y mujeres enfermas Las mujeres violadas Las mujeres asesinadas Los hijos huérfanos Los hombres que han matado Sus sueños Sus ilusiones en la vida Pero el verso 12 A mí me impacta Porque yo siempre veo Ese carácter De Jesús en la Biblia Cuando Jesús la vio La llamó Y le dijo Diga eso conmigo Cuando Jesús la vio La llamó Y le dijo Me ayuda a predicarlo Por favor una vez más Cuando Jesús la vio La llamó Y le dijo Una vez más La vio La llamó Y le dijo No sé si me pueden ir De equipo de adoración Ahí tiene tres expresiones bonitas Que yo quiero Te rescate Sencillas Pero mire que lindo Él la vio La llamó Y le dijo Yo noté aquí Ver, llamar, decir Qué tremendo es que Jesús nos ve Por favor gozense Que Jesús nos ve Que Él nos está mirando Usted y yo No estamos huérfanos Dios está de nuestra parte Dios está de nuestra parte Dios está de nuestra parte Oiga Estamos en las manos de Dios Es verdad Es verdad Usted no perciba Que uno es un enajenado Mental Y que ignora No, no, no Estamos plenamente Conciencia Creo de lo que pasa Pero sepa También tenemos La plena conciencia Que Dios está con sus hijos Que Él no ve Por eso peguen Una patada hoy A la ansiedad A la angustia Y si usted es un cristiano Sepa que está en las manos de Dios Y Él nos está mirando Él te ve Y dice que la llamó La llamó Porque Dios tenía planes Para con la vida de esa mujer Él quería restaurarla Levantarte Dios te llama hoy Te llama Y te impulsa a vivir Los mejores días Que Dios tiene Para tu vida Quiero que lo recibas Él te ve Como hacían todos los demás Tal vez verla De manera diaria Cotidiana Pero el Señor Le asignó valor A una mujer Tal vez El mensaje de Jesús Que tantas mujeres Luchan por sus derechos Y le dan la espalda Al mensaje de Jesús Tal vez el mensaje de Jesús Sea lo que más dignifica La vida de una mujer Y la llamó Porque creía Que era importante Que tenía valor Y el Señor Le añade valor Porque usa una expresión Que da para decir Algunas cosas Pero no era del momento Le llama Hija de Abraham Y la trata Como una más Del pueblo Y Jesús Expresa En el verso 12 Con tanto amor Pero con tanta autoridad Mujer Quedas libre De tu enfermedad Y eso es lo que Jesús Quiere Que usted quede libre Esta noche Que seamos libres Que comencemos A caminar erguidos Con la frente en alto Con alguna circunstancia Pero de ninguna manera Vencidos Sino sabiendo Que Dios Está a nuestra parte Por favor Pégese un salto Donde se encuentra Allí en fe Levante su mano Derecha en alto Con su espada Por favor Que le acabo de regalar Gratis No cuesta nada Es suya Y no es un cuchillo tramontina Es una espada Quiero que la levante Porque hay una batalla Que vencer Y Dios Está de nuestra parte Quiero que lo reciba Por favor Es difícil Caminar la vida Erguido Sabiendo que la tristeza La angustia Las situaciones económicas Familia Desesperación Invaden tu vida Y te doblegan Pero que diferente Es la vida Bajo la óptica de Dios Si alguien lo cree Dígame Amén a eso Por favor Jesús le dio Una nueva mirada La libertad Estaba enfrente De ella Sus ojos Podían ver otra cosa Su realidad Sería diferente Y termino Expresando Lucas capítulo 4 Verso 18 Hablando proféticamente De Jesús Mucho tiempo atrás Que Jesús Vuelve a repetir Esa palabra En el presente Él dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha enviado Y entre tantas cosas Dice Proclamar libertad A los cautivos Por favor Levante su mano Declaramos que esta cadena Generará libertad A los cautivos Córdoba Declaramos libertad Sobre Córdoba En contra de todos Los pronósticos Córdoba eres libre Hablamos palabra De bendición A nuestra tierra Norte, sur Este, oeste Se abran fuentes De trabajo Para la gente Prosperidad Para esta casa Bendición Para cita Con la vida Esta tierra Que Dios nos dio Como asignación Es bendecida En el nombre Precioso De Jesucristo Por el poder De la paz Créalo En el nombre De Jesús Esta noche Usted Engendre un milagro En su espíritu Surgirán Los religiosos Del momento Hubo unos religiosos Que se Se Ah, se angustiaban De ver la mujer sana Pero que locura Como no te puedes Poner contento Que una señora Encorvada De pronto Recupere su sanidad En su cuerpo No hay gente Que decía No, pero que el día De reposo Que esto Que lo otro Gente aturdida Por la religión Por sus estructuras Pensantes Gente que odia La manifestación De Dios Pero eso no detiene A Dios Dios bendecirá Tu vida El Señor Te levantará Hay una actitud Que tú debes asumir Decir Señor Yo me saco Todas estas cosas Que me dañan Porque si hay cosas Estás viviendo En un marco Que no genera Bendición de Dios Hay cosas Que tienes que alinearte A Dios Hay actitudes Que tienes que dejar De lado Hay cosas Que debes corregir Porque eso Limitará la manifestación De Dios En tu vida Pero cuando tú Le crees a Dios Y te alineas A la palabra Virtualmente Eres invencible Dios te levantará Una puerta grande Dios va a abrir Un milagro grande Viene de camino Quiero que lo recibas Por la fe La historia Se sigue repitiendo Y vuelve a cobrar Vigencia Dios levantó Aquella mujer Y sigue levantando A los hombres Y mujeres caídos Por la vida Golpeados por las situaciones Abatidos Y erguidos Por las experiencias Del ayer Viene Dios En un instante Y te devuelve Dignidad a la vida Y te enseña Un camino nuevo Y de pronto Te das cuenta Que se puede volver A soñar De pronto Te das cuenta Que puedes volver A vivir de nuevo En la vida De pronto Te nace la esperanza De recuperar Tu familia Tus hijos Salir de la delincuencia Salir de la inmoralidad Salir del pecado Y decir Aquí he vuelto Nuevamente A caminar la vida Viviendo con dignidad Y levantándome A vivir Los mejores días Que Dios tiene Para mi vida Segundo día De clamor Segundo día Del ayuno De la nación Cadenas se cortan Y algo poderoso Dios hace en esta noche Aplauda al Dios De la gloria Que vive Y está aquí hoy